Hola Toño y amigos de Mexicanos por España, en este capítulo de Fronteras de lo Insólito vamos a hablar sobre los graniceros, los chamanes del tiempo. El chamanismo es una tradición que data desde la prehistoria y que entronca directamente con la cosmovisión indígena mexicana. En este contexto podemos decir que los graniceros son chamanes, pero chamanes del tiempo por poseer unas supuestas habilidades mágicas que les permitirían controlar determinados fenómenos climáticos y meteorológicos para evitar que las cosechas resulten dañadas. Los graniceros, también llamados tesiutlaskis, que significa en náhuatl los que lanzan el granizo, además de poseer la capacidad de controlar el clima, supuestamente también podrían profetizar, interpretar los sueños, usar la proyección astral y contactar con el mundo de los espíritus. Pero para ello requieren de una iniciación previa que consistiría en haber sobrevivido a situaciones que les habrían acercado hasta el umbral de la muerte. Situaciones como haber padecido una grave enfermedad o haber sido atravesados por un rayo desencadenarían un estado de semi-inconsciencia que propiciaría a su vez el contacto con supuestos espíritus o deidades de la naturaleza que en ese estado de semi-inconsciencia les aleccionarían sobre cómo controlar el clima. Una tercera forma de acceder al mundo chamánico, menos agresiva pero igual de sugerente, sería a través de los sueños, mediante los cuales los futuros graniceros recibirían su instrucción, los remedios para curar y las pautas para comprender el mundo y su comunicación con la naturaleza. Una vez pasado ese trance de casi muerte o sueño trascendente, estas personas ya estarían listas para ejercer de graniceros. Hay que decir que los graniceros no controlan el clima directamente, sino que convocan a los aguaques o espíritus del agua y a los señores del tiempo o espíritus del aire. Los espíritus del agua tienen la capacidad de provocar lluvias, rayos, nubes y granizo. En su mundo hay una jerarquía establecida en la que Tlaloc y Xochitl, dioses aztecas de la lluvia y de la fertilidad respectivamente, estarían en la cúspide. Por su parte, los espíritus del aire serían responsables de los tornados y de los fuertes vendavales. No cabe duda que el clima no sólo determina nuestra forma de vida, sino también la manera como la percibimos, a través de rituales o de prácticas mágicas como las realizadas por los graniceros y que se extienden a otros contextos geográficos. En el caso de México, los graniceros forman parte del acervo cultural e histórico de un país en el que lo mágico se entremezcla con la realidad de cada día. No en vano, también se le conoce como México mágico. Me llamo Claudia Madrid Moctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de Fronteras de lo Insólito, una sección sobre leyendas, exploración espacial, búsqueda de vía extraterrestre, misterios, ufología y otros asuntos fronterizos del conocimiento. También pueden visitar Videoteca de lo Insólito y Fonoteca de lo Insólito, nuestros endos canales en YouTube y en que hemos creado el investigador y escritor Moiset Garrido y yo, donde compartimos contenido sobre estas temáticas.